El estallido de la protesta nacional el 18 de abril de 2018 provocó 100 días de insurrección cívica que pusieron en jaque a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en los primeros meses de la rebelión. Esa indignación nacional frente a la masacre del régimen contra la juventud que se alzó en las calles, primero para protestar por la negligencia oficial ante el incendio de la Reserva Natural Indio Maíz y después por la imposición de las reformas a la seguridad social. Provocó una movilización nacional sin precedentes que paralizó el país y que se manifestó en distintas formas de resistencia cívica. Las masivas marchas que colmaron las principales avenidas de Managua y el resto del país, la toma de las universidades, las barricadas en los barrios y los tranques en las carreteras, los paros nacionales y el paro ciudadano autoconvocado. La pluralidad de las fuerzas vivas del país estaban presentes ahí en cada una de esas expresiones de protesta que tenían en común la demanda de justicia, democracia y el fin de la dictadura. Estas son las imágenes de los primeros 100 días de la rebelión de abril que le devolvieron una esperanza a Nicaragua. Nicaragua ha abierto sus ojos, así Nicaragua levanta tu bandera. ¡Fuera la pared asesina! ¡Fuera los ciudadanos asesinos! ¡Fuera los ciudadanos asesinos! ¡Fuera los ciudadanos asesinos! Gallando los antimotines en este momento. ¡Fuera los agujados! Nos manifestamos en contra del abuso de poder que este gobierno está ejerciendo sobre la sociedad, sobre los estudiantes. Minúsculos grupos, quienes atentan contra la paz y el desarrollo, parecen vampiros, reclamando sangre para nutrir sus agendas políticas. ¡Aplausos! 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 Su protesta es justa y la iglesia los apoya. Son la reserva moral de este país. Porque nosotros vamos a Nicaragua y no nos vamos a dejar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Jerson Alexander Flores Managua. ¡Aplausos! José Daniel Sánchez Managua. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Todos los movimientos sociales, la gente que estamos en los tranques, hemos dicho vamos a seguir adelante. Estamos pidiéndole a toda la comunidad de barrio, municipios, que la única alternativa que tenemos es entrincherarnos para asegurarnos. Decidimos a levantar esta barricada, tanto aquí como allá y en la parte de arriba y en la parte de abajo, para resguardar lo que es nuestro sector. Pero decidimos como municipio hacer nuestro propio tranque para meter más presión a este país y ese presidente corrupto que está ahorita. La desobediencia civil es uno de los actos que está tomando el pueblo como una medida de presión, de presión ante el gobierno que hoy está reprimiendo al mismo pueblo. Quiero recordar uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¡No matarás! Quiero que mis hijos tengan una Nicaragua libre de dictadura, libre de un régimen opresor. ¡Quién se vaya! ¡Quién se vaya! ¡Daniel, Somoza, son la misma cosa! Yo era sandinista y ahora lo odio con todo mi corazón. Y de que se van, se van. Hoy son 100 días de protestas continuas, son 100 días de que Nicaragua se levantó y ahora nosotros estamos protestando por la libertad de Nicaragua, buscando democracia, buscando justicia. ¡Justicia! 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 Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar click en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo click en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. Gracias. Gracias. Gracias.